Más o menos el mundo se indica la primera Esta es la cúpula del Teatro de Verán de Martín y David En el escenario no, pero donde la gente se sienta está hecho sobre el morro Sobre el morro, sí, sí, no se siente Aquí estuvimos en la venda de la pescita, ¿te acuerdas? En la playa Cuidado, ¿eh? Sí 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No quiere nada, pero después te muestro la foto porque la voy a subir a Facebook, ¿está vos? Tenés que actualizarte, loco, señorita, te mando un beso grande, gracias por acordarte mi cumpleaños. No, no te estoy borrando vos, quiero mostrarles un poco acá, que tengo que volver a casa y todo y comprar aire. Bueno, un beso Daniel, saludos a la familia. Chao viejo. Se está matando la risa a mis amigos. Amigos. Vamos? Vamos. No podemos cruzar el puente porque la idea es que la idea es cruzar ahí el puente y ese es el teatro de verano y los asientos están del otro lado, el anfiteatro. ¿Por qué no puedes cruzar el puente? No sé, es una hora media, estamos solos, son las 5 de la tarde. No hay nadie acá, ¿viste? No hay nadie. Si cruzas el túnel, esos azules son los asientos. ¿Yo te mostré o no te mostré la grabación de Martiño Davila? Espera, espera, a ver si puedo mostrarles para que tengan una idea de cómo es el... Él estaba actuando ahí, en ese escenario. Y nos estábamos sentados de enfrente, porque eso es natural, ves, está hecho, es natural. No lo veía, ¿no? Pero ves si el escenario es así, no sé cómo se dice circular y la galería se hicieron sobre el morro. Naturalmente eso, ¿no? Es el teatro de verano, porque es para el verano, no, no. Nadie actúa en invierno acá. El teatro de verano, todo el verano. No, no. Nadie actúa en invierno. No, no. Nadie actúa en invierno.